Entonces, ¿qué cambio va a haber? Ese no es un cambio. Yo no les puedo decir por quién voté, pero es muy triste. Yo no voté por él. Luego de proclamarse ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador informó que se encuentra trabajando en lo que llamó un plan de reconciliación nacional, en el que intervendrán organismos como la ONU y Derechos Humanos. A través de esta medida, descartó que vaya a meter a la cárcel a personajes políticos como Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, o que vaya a endurecer los cargos en contra de otros como Javier Duarte o Roberto Borges. Este anuncio generó controversia entre la ciudadanía, que durante la campaña del tabasqueño atestiguó discursos de ataque en contra de los antes mencionados. Y referente a que sí haga en contra de Peña Nieto, pues yo lo veo muy difícil, porque si ya se entrevistó con él y ya es muy pronto para que esté comunicándose con él, pues ahí está el pueblo oaxaqueño y el pueblo mexicano que va a descubrir quién es Manuel López Obrador. La sensación de que se haría justicia por las condiciones en las que las anteriores administraciones han dejado sumido al país se percibía entre la sociedad. Sin embargo, tras el anuncio de que todos los políticos corruptos recibirán el perdón del nuevo presidente y no comenzará una cacería de brujas, la perspectiva de cambio parece desvanecerse. Pues creo que fue muy sensato, ¿no? Y creo que todos los mexicanos esperamos un cambio, queremos un beneficio para todos y esperemos que con la ayuda de todos nosotros también podamos cambiar y lograr tener el país que queremos. Y con respecto a lo de que no va a meter a los presidentes, pues esperemos que se haga lo justo, ¿no? Si tienen culpa, pues tendrán que pagar por la situación que hayan hecho. Algunos ciudadanos incluso pidieron darle el beneficio de la duda y dejar actuar a López Obrador, quien tomará posesión del cargo como primer mandatario el próximo 1 de diciembre. Por otra parte, otros señalaron que el discurso del morenista solo fue un instrumento para convencer a las masas de favorecerlo con su voto. Vamos a dejar que haga. Ya cuando veamos qué es lo que está haciendo, entonces hay que criticarlo, sí, hay que estarlo observando para ver qué hace, pero hay que dejarlo porque lo estamos atacando. Hay que aguantarle. Informo para MBM Televisión, Erick Ríos. 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 Informo para MBM Televisión, Erick Ríos.